Es importante justamente este día se ha creado para que toda la comunidad tome conciencia de lo que es la enfermedad oncológica y que todos los niños, en este caso hablamos de niños, todos los niños puedan tener acceso a un tratamiento precoz y oportuno. El hospital trabaja, tiene dos partes, una parte es el servicio de hemato-oncología, donde yo soy la jefa, y otra parte es la parte de internación, que es la sala 12, el servicio de inmunodeprimidos, donde es jefa la doctora Consuelo Núñez. Realmente los chicos ingresan por el servicio, si no están internados, y de ahí ya cuando se hace el diagnóstico, se los interna en la sala para hacer quimioterapia o algún otro procedimiento que haya que realizar. La internación puede ser una internación abreviada, que es el hospital de día oncológico, en donde realizan quimioterapia de menos de 24 horas. O sea, hace el tratamiento, si está en condiciones, regresa a su hogar. Y la internación ya en donde los niños tienen que pasar más de 24 horas, es ya la sala de internación, en donde no solamente se van a internar para hacer el tratamiento específico, o sea, quimioterapia, sino para tratar todas las complicaciones que acompañan a los niños que tienen esta enfermedad y que por la misma son inmunocomprometidos. Las principales son las complicaciones infectológicas. Mi hija está diagnosticada con la leucemia mieloides, y la verdad que, bueno, fue un tema complicado al principio, porque nunca uno se espera pasar por esta situación. La verdad que al ingresar acá, en esta parte del hospital, uno siente mucha contención y te da fuerzas para seguir adelante, tanto de la parte de la atención, tanto de los doctores, la oncóloga, como las doctoras clínicas, como también la psicóloga y todo el grupo que los conforma. Creo que es el entorno también donde estamos, es que la ayuda a tomar la situación con calma y como que se siente más segura para poder lucharla y pelearla así como la venimos peleando. Los horarios de atención nuestra del día son a partir de las 7 y media de la mañana, que se hace la extracción generalmente de sangre del niño que llega, después lo ve el oncólogo, el clínico, y de ahí se decide hacer la quimioterapia y pasa a la sala 12, que ya puede ser una quimioterapia por internación o una quimioterapia en hospital de diambulatoria que al paciente se le realiza y vuelve a su casa.